Luz tenue reflejada en mi francia El ágil cuerpo, el sonido de un beso Noto tus mejillas rumorizadas y tensas Víctimas de cien caricias que conquistan tus sentidos Y respiras, inquieta, mientras bajo por tu cuello Me deslizo un poco más, casi alcanzo tu pecho La cama, único testigo, susurra lo inevitable Y ocurre, tus piernas se abren a la luna embriagadas por luces y sombras Haciéndote buscar con la boca una razón por la que amar Siempre hacia abajo A la altura de tu ombligo resbalo por un lado Y haciéndote cosquillas provoco esa sonrisa que le llena de orgullo Que desvanece la tensión Que te impulsa a abrazarle A tenerle en tu interior Ya está, te sientes segura Le abrazas con las piernas mientras caigo entre tus labios Y anuncia en mi final Una vida de un minuto Y note Que solo tú recordarás de forma tímida Y muero Rodeada de sangre Esa que anuncia la pérdida de tu inocencia La que hace que otras como yo nacan en tus ojos Y caigan al vacío de tu cuerpo ardiente Porque soy el fruto de la alegría De las dudas De tu olor Un dibujo de tu alma Una lágrima Un dibujo de tu alma Un dibujo de tu alma Un dibujo de tu alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.